...de monte lo baila, sencillito y alfargatas... ...con los huiles de irse... ...sencillito y alfargatas venía a bailar... ...con este ritmo de un poco... ...sencillito y alfargatas venía a bailar... ...a bailar con este ritmo bien popular... ...veniy domingo por la noche con tus amigos a festejar... ...venite bien sencillito y alfargatas para bailar... ...venite bien sencillito y alfargatas para bailar... A bailar con este ritmo bien popular Sencillito y alpargatas venía a bailar Entre amigos del Sencillito, ahí va Y como bailamos Ahí se bajó la reina, che Sencillito y alpargatas Con los vueltas Más de 8 años de esta creación, Sencillito y alpargatas Ahí va Y tenemos la reina también A ver, mandale la maiza A ver, está la reina también ahí en la Porque tenemos un par de bailadores chamameceros A ver Guarda con las agarradas, che El carrito y alpargatas Maneja el avestruco volario, mira A la mierda Lo apretó, lo apretó Mierda, che El jinete salió prendido el tipo, che El aplauso para el domador de avestruce Anda taqueándolo, hombre Un pico tiene Es medio enorme, pero Pero las balas Están para el polo, che Se puso un obstáculo, abuelo Ahí va Mirá, mirá, mirá Eche, eche Atropicia, atropicia Haga el lugar Tiene que hacer lugar Abra cancha Abra cancha Que anda montado Que anda montado Tiene que abrir cancha ahí Que se corran, che Que se corran Pero se está haciendo linda la cosa Che, mirá Mirá, paulito Vente hasta el fondo Se cayó, no se cayó Apretó, apretó Sigue, 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 sigue Bailando, che Mirá Qué tampero el baile Sencillito y del cargatas Gente de todas partes Loma Verde Que acompañan Ahí va Ahí va Loma 2, che Anda Hasta el ritmo Che va De la vestu Está campero De la vestu Está enseñado Y el pollito sacó a bailar allá Mirá Se armó la fiesta, eh Arraba el campero La monja Sí, la monja la conoce Que la monja, en serio Ahí es que alimenta a los bebés también Mirá bailando con el enano Ahí anda bailando con el enano Lo lleva a la upa Mirá el enano allá acá Mirá, mirá, mirá El enano ahí Qué impresionante Está bailando con el enano Date vuelta, cabeza A upa lo lleva el enano allá Ahí va Ahí va Ahí va Tenemos la reina también allá, eh La conocen, eh Ay, cómo le gusta vestirse Vamos, qué estamos haciendo esta noche Una fiesta, eh Qué trabajo Cuánto laburo El avestruz, mirá Me echa Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda los caballos, muchachos Guarda la atropellada Guarda la atropellada El avestruz Es un animal Por favor, pedimos prudencia a la gente A los chicos que no le tienen espuma Por favor Es un animal Ay, tocalo, acaricialo Ahí está Guarda la patada Guarda la patada Mirá, ay, no Uep, uep Mirá, mirá, mirá Como desfilando, che Mansito, el avestruz Oveja, loca Qué cosa linda Qué, tenemos que correr a los autos A ver, sigue Mientras sigue la carroza Tenemos que correr a un auto Es un Chevrolet C, o, u, doscientos treinta y cuatro C, o, u, doscientos treinta y cuatro Por favor, que tiene que salir un auto Y tenemos que correr otro Que es un Renault Creo AC, cero, ocho, ocho, nueve Y otro es un Chevrolet Color oscuro C, o, u, u, doscientos treinta y cuatro Por favor, si lo pueden correr Les decía muchas gracias Seguimos, eh Che, pero qué lindo A ver cómo lo están bailando Mirá El aplauso para esas personas Que hacen posible Que los viejitos Que los viejitos estén de moda Y bailamos por tetos Despidiendo la carroza de Sencillito y de Alpargatas Los viejitos Están de moda bailando en Sencillito Ahí va Ahí va Mirá, mirá Agarre Lleve Lleve Saque Saque Los viejitos están de moda Los viejitos Los viejitos, los otros, ¿no? Ustedes, los otros viejitos Porque con su gran experiencia Las saben todas Las saben todas Los viejitos están de moda Los viejitos están de moda Porque con su gran experiencia Las saben todas Las saben todas Y si le preguntas el desafío ¿Por qué no se puede? Ahí va Ella te dirá que Y sigue cortito el Sencillito A ver Vamos despidiendo a la carroza Con el tema Sencillito Ahí va Sencillito Lleva los bandos con la soca Están Con el Sencillito y de Alpargatas Ahí va El maestro Osvaldo Corazón Gaitán ¿Cómo lo bailamos? Vamos cerrando con la carroza ¡Vamos! Sencillito soy Sencillito Sencillito soy Sí señor Enredó los alambres Enredó los alambres Guarda, guarda Mientras más sencillo Yo me voy Guarda con las palmas Guarda con las palmas La gente sencilla Que canta, baila Que sabe reír Que no se alarme Que siempre es humilde Sencillamente Saben sonreír A mí me gusta A mí me gusta La gente que sueña Con un futuro De amor y de paz Que se divierte Con cosas pequeñas Sencillamente Así Nada mal Sencillito Sencillito soy Sencillito Sencillito soy Sí señor Sencillito soy Sencillito Mientras más Sencillito Yo me voy Sí, 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 sí ¡Ay! ¡Vamos! ¡Fuego! Sencillito soy Sencillito Sencillito Si entró el sushi loco Estén cuidado con el sushi Hacelo atrás Hacelo atrás Hacelo atrás Que no se pegan De la vuelta De la camioneta Guarda con el sushi Guarda con el sushi Guarda con el sushi loco Guarda con el sushi Señor Mirá, mirá, mirá ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Guarda la tosca Guarda la tosca Escarva la llena ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mándalo para la gente! ¡Mándalo para la gente! ¡El sushi loco tenemos! ¡Mirá! Guarda atrás Guarda la rueda Guarda la rueda Lleva el sushi loco Para la gente ¡Cuidado! Sencillito Sencillito soy ¡Sí, señor! Sencillito soy ¡Mirá con el sushi loco! Sencillito ¡Ay, ay! ¡Mintas más sencillo me con! ¡No tenés carro tampoco! Sencillito soy ¡Sencillito! ¡Sencillito soy! ¡Sí, señor! ¡Sencillito soy! ¡Sencillito! ¡Mintas más sencillo me con! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se le empacó! ¡A ver! ¡Ahí va! A ver che, hay aplausos para esta gente Mirá, mirá, mirá el sujiloco como dispara Cuidado, un loco hermano Está loco este Mirá, mirá, mirá Guarda, guarda el abalanzo Guarda el abalanzo, che A ver Mirá Es medio carro, se echaré Guarda, guarda con el sujiloco Atájen, atájen a la puerta Ahí va, la gente de Morón, muy bien A ver con este ritmo bien popular Sechicito y las pargatas venía a bailar Anda el sujiloco por ahí, che Anda el sujiloco, ¿dónde anda? Le vamos a dar un aplauso al sujiloco Mirá, che, de las flores llegó el sujiloco esta tarde Mirá Y seguimos, vamos Esto pide baile Esto pide baile, esto pide fiesta Vamos pasando Pasamos Guarda con el sujiloco Guarda con el sujiloco Eso Y ahora sí que se ve ¿Se anima a dar la vuelta a la camioneta acá? Visto ¿Se anima a dar la vuelta o pega? Que la camioneta sacala así Y que se queden ellos y vayan por acá La camioneta así por afuera Mi turno Ahí va, palma Palma, palma, palma Metemos el chivo, el 17 Lucas Hugo En San Miguel del Monte Artista internacional Que vamos a tener el 17 de marzo Para festejar mi cumpleaños Guarda mi garip Ahí lo mandé al frente András del sujiloco, che Pegue la vuelta ese sujiloco Que pegue la vuelta No, que se viene el ritmo de Isaías Se van a venir todos los grupos juntos ahora Necesito que el sujiloco Venga para este lado también Mirá Que el avestruz que venga para este lado bailando Que baila el avestruz también Coqueto el avestruz para bailar, verá Arriba el enano, el mamao Bien El enano inflado en los cachetes me parece, no Qué fuerza tiene el enano, no, mirá Y este, este está embarazado ¿Es vio? No me voy a sacar bañante Mirá Por acá, por acá Los disfrazados por acá, por favor La camioneta se va sola Ahí va Venga para este lado que la camioneta se va por atrás Que lo acompañe gente de seguridad La camioneta por los chicos allá adelante, gracias Ahí va Eso Vamos cerrando con la comparsa Con la carroza Del sencillito Que se viene el baile Tres grupos para bailar Tenemos en la noche Cuatro ¿Cuántos tenemos? Cuatro grupos No sé, un montón Quilón Me gusta cuando se volea en la ventruche Mirá que lo has hecho Querido Todo de modo Acá pensemos de aquí Me dormí con la frontera La brasileña me acompaña Falta la carroza local también Ahora quiero recordar La carroza de la gente de Videra Dorla El aplauso El aplauso, Che El aplauso para esta gente Que le pone Tanta vida Tanta energía Bailando Disfrutando Trabajando también Para hacer Los trajes El avestruz se cansó ya Mirá como va Ya ni el ritmo tiene Ha perdido hasta el ritmo Las plumas ni una le queda El aplauso